Hola, nos encontramos con Pablo Sauti, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto, yo soy Pablo Sauti. Para toda la gente que no te conoce, ¿cómo te describirías? Me describiría como, bueno, una persona que ama lo que hace, me encanta la música, me gusta muchísimo componer, producir, y este... pues eso es lo que más me describe a mí. ¿Y cuánto tiempo llevas en la música? En la música llevo... ¿En los niños? Como veinticinco años. ¡Wow! Pues tú eres bien joven. No, muchas gracias. Desde muy niño empecé, y este... Luego, bueno, estudié la carrera de música, y me dediqué mucho tiempo a la producción, a la composición, y con este proyecto llevo un año y medio, dos años, haciendo canciones, haciendo canciones para mí, antes producía canciones para otros artistas. ¿Ah, pues nos puedes platicar de las canciones? ¿Qué sencillo estás presentando y todo? Bueno, ahorita estoy presentando un sencillo que se llama Cuando no eres mía. Es un sencillo que compuse y produje yo, que mezcló el ingeniero Nicolás Mariñan Arena. No, muy bien. ¿Y este qué género es? ¿Pop o balada? Bueno, es pop latino, es pop latino acústico con tintes de urbano. Ah, ok. O sea, tiene toque urbano. Sí, como para bailar, un poquito. Ah, ya, o sea, que te gusta todo el bailando y toda la onda. Me gusta mucho, sí. No, muy bien. ¿Qué es el sitio de tus influencias musicales? Mis influencias musicales. Bueno, toda la vida me ha encantado el rock clásico. Siempre he oído a Los Beatles, a Jimi Hendrix, a Led Zeppelin. Y moderno, me encanta, este, bueno, los urbanos grandes como J Balvin, este, Nicky Jam, se me hacen, me encanta toda esa música, toda esa corriente que hay ahorita, me gusta muchísimo. Ajá. Y de compositores, pues siempre he sido un gran admirador de Jan Marcos. Ah, sí. El compositor peruano, sí. Sí, lo que no, no has cogido sus conceptos maravillosos, ¿no? Buenísimo, ¿no? Sí. Y este, ¿y qué más, este, y cómo te sientes de lo de los premios Vigor? Me siento muy contento de que me hayan incluido en este, en este show, en este espectáculo, la verdad es que me siento muy halagado, hay unos talentos increíbles, entonces que me pongan a la par con, con esta gente, para mí es muy, muy halagador y, pues, muy grato. Pues por algo estás, porque es también muy talentoso, ¿no? Jajalita, te agradezco. Sí, ¿y a quiénes te gustaría ver de los que se van a presentar en los premios Vigor? ¿Perdón? ¿A quiénes te gustaría ver de los que se van a presentar? Bueno, se presenta un muy, muy, muy amigo mío que es Alexander Hacha, entonces siempre es un agasajo ver su show, es, me parece, así, de músicos mexicanos, de los mejores músicos que hay en este momento. Este, me dicen que también Manny de la Parra, también, es buen, buen amigo Manny, siempre he sido admirador de su música, este, que, CD9 se me hace, hijo, los he conocido, se me hacen unos chavos, súper buena onda, entonces, o sea, creo que hay muy buenos números en este show, entonces, que me tomen en cuenta para tener una posibilidad de cantar en este show, para mí es muy, muy halagador. Sí, no, 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 pues muchas felicidades, ¿y dónde más te podemos ver próximamente? ¿Qué planes vienen para ti? Bueno, en agosto sale un nuevo sencillo, que se llama Una Obsesión, y voy a estar haciendo una gira de tours que vamos a anunciar próximamente. Ah, muy bien, pues regálanos tus redes sociales para que toda la gente te siga y te apoye, y bueno, y que voten, invita a todos a que voten. Bueno, este, para poderlos ver este 17 de agosto, sería para mí un placer y un privilegio verlos por ahí, me pueden encontrar como arroba Pablo Sauti en Instagram, Facebook y en Twitter. Eso, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. No, gracias, gracias a ti por el espacio, te agradezco. A ti muchas gracias. Sí, gracias.